En los tres primeros meses del año, las ferias promovidas por el Ministerio de la Economía Familiar generaron en ventas 4.713.463 córdobas, donde han participado 2.054 emprendedores, siendo más de la mitad mujeres. No le meto el dato de lo que representa el Parque Nacional de Ferias, que es la plataforma del comercio en el departamento de Managua, y que ahí se aglutinan más de 300 emprendedores todos los fines de semana dinamizando la economía local. En estas ferias se benefician tanto al productor, artesano, emprendedor, como el consumidor, ya que no existe la figura del intermediario. La filosofía de estas ferias, de la economía familiar, es que se le puedan llevar los productos frescos, de calidad, del campo, del campesino, del productor al consumidor, a un precio justo y solidario, descartando una vez por todas al intermediario, que es el que aumenta los precios de los productos. En este caso, nosotros lo que pretendemos siempre es esta filosofía, productor, campesino, al consumidor, al comprador, que es el pueblo de Nicaragua. Además de los espacios de comercialización, estos emprendedores son apoyados con capacitaciones, donde aprenden sobre la importancia de la transformación y agregación de valor. Se le da el valor agregado, el posicionamiento de marcas, su código de barra, ya él no solo comercializa su producto en las ferias de la economía familiar, sino que también lo traslada a los supermercados y hasta hay algunos que ya lo están exportando fuera de Nicaragua. Otro programa con el que cuentan estos emprendedores es Adelante, donde se le brinda financiamiento para capitalizar sus pequeños negocios a tasas de interés sumamente bajas. Tania Sirias, TV Noticias.